Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy te cerca a mí Aunque me beses tan loca pasión y yo te besé feliz Con la aurora que llena muere mi corazón por ti Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Que después de esta noche te olvidarás de mí